Oiga señora, este va a ser un martes muy especial porque la siguiente información va a ser de utilidad para todos los que estamos en casa, que muchas veces tenemos un refrigerador, tenemos nuestros alimentos, pero debemos congelarlos y que obviamente tengan sus propiedades, o todo lo contrario, que muchas veces vamos al supermercado, compramos todo, y a la hora de que no sabemos cómo colocar alimentos, verduras, frutas, incluso hay quien mete latas directamente al refrigerador, ¿cuáles son los pros y contras de todo esto? Tenemos una gran nutrióloga y le damos un fuerte aplauso, ella es Fernanda Vergara. Fernanda, ¿cómo estás? Bienvenida aquí a los Michoacán. Muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Oye Fernanda, vas a sacar de un apuro, ¿sí o no? Sí. No sabemos utilizar el refrigerador de forma adecuada porque congelamos mal o descongelamos mal, o del supermercado llegamos a casa y no sabemos dónde colocar los alimentos y de qué manera. ¿Qué hacemos? Bueno, aquí es súper importante que tengamos un refri saludable. En principio, siempre se ha mencionado que puedes llegar y consumir todos los alimentos, los puedes congelar. Quiero que sepan que aproximadamente toda la vitamina C pierde muy poco sus propiedades, que es la más volátil. Si nosotros sabemos congelar nuestras frutas y nuestras verduras, no van a perder ningún tipo de propiedad, pero para esto se necesita, si las vas a comprar embolsadas, lo primero que tienes que hacer es comprar todo lo del super y después irte a los congelados y comprarlos, no andar danzando con ellos porque les estás bajando la temperatura y esto va a ocasionar que cambien sus características organolépticas. ¿Qué tal, Ale? Buen tip. Anótele. Otra. Busca que ninguno de los alimentos estén con charca grande, o sea, que estén encharcados o que tengan hielito, muchos trocitos, porque esto significa que ya estuvieron afuera y ya estuvieron dentro. Entonces necesitamos ahí modificarlos. Bien. Que nosotros compremos los más, que se vea nada más congelado, totalmente como escachadita. Bien. Como azucarada la verdura. Después de eso vamos a tomarlos y nosotros con un lápiz necesitamos ponerlo el día que lo vamos a meter y es que lo metes al refrigerador. Ojo, para el refrigerador se necesita que esté a menos 18 grados centígrados. Esto es súper importante, ya que aquí, por ejemplo, no nos menciona, pero sabes que es la medida mediana. De acuerdo. Entonces pones la medida mediana y que estés limpiando tu refrigerador constantemente para que no se le haga escarcha, que esto hace que empiece a perder vida nuestro refrigerador. ¡Ándale! A ver, dijiste 18, ¿verdad? Menos 18 grados. Menos 18. Anótenla en casita, por favor. Este es importante, que nosotros lo estemos metiendo. Es también súper importante que no metamos comida demasiado caliente o a temperaturas medio calientes. No porque se vaya a echar a perder el alimento, sino porque le vamos a cambiar la temperatura a nuestro congelador y le va a cambiar la temperatura a todos los alimentos que ya están congelando, ocasionando que puedan despertarse algunas sustancias de microbios. Entonces esto puede ya echar a perder alguno de los alimentos de adentro, pero no es porque se haya echado a perder ese alimento, sino porque posiblemente no tuvimos el cuidado de meterlo a temperatura correcta. Fíjate, esas cosas que desconocemos y que lo hacemos... ¡Ah, ya! ¡Mételo! ¡Dé una vez al congelador para que nos dure más! Exacto, o sea, tienes que esperarte y sobre todo hacer el sistema PEPS, que es primeras entradas, primeras salidas. Sí, las primeras entradas siempre van hacia delante y las primeras, perdón, las primeras entradas hacia atrás y las primeras salidas hacia adelante. ¿Por qué? Porque necesitamos primero desechar lo que compramos primero. Entonces siempre tienen que ir hacia adelante. Esta es la forma y sobre todo no mantenerlo mucho abierto. O sea, nada más el tiempo que tú... A lo que voy. A lo que vas, lo abres. Y cierras. Entonces esto es bastante importante y los hielos siempre tienen que mantenerse en una temperatura arriba para que estos no modifiquen la temperatura de los alimentos. Esto también es súper importante. Esper, ¿por qué crees que te invitamos? Porque tú eres la experta. Entonces cerramos congelador. Cerramos ya el congelador y después nos vamos a ir a la parte del refrigerador como tal, la cual debe de tener distintas temperaturas. En principio la parte menos fría siempre va a ser la puerta. Les voy a quitar esto para que lo puedan ver. Porque esto es importante de que siempre acomodes de esta manera todos los aderezos o los condimentos, como la harina. Recuerden que la harina o puede estar congelada o puede estar refrigerada. Esto para que no se le generen las palomitas. Sí, sí, sí. Que a veces dices, ¿por qué se le generó palomita a nuestra harina? Porque obviamente está a una temperatura ambiente, entonces siempre tiene que ir en el refrigerador. De acuerdo. Todo lo que es leche, todo lo que son aceites, etcétera, siempre van en la parte posterior, en la parte más abajo, para que no se modifiquen las temperaturas y los ácidos grasos. Qué buen tip. Esto es bien importante. Buen tip. Bien, Fer. Después de aquí siempre vamos a poner en la parte de arriba, que es la parte de 7 grados, esta, siempre tienen que ir los alimentos como yogur, como leche. Lácteos. Principalmente lácteos. A la parte de en medio, que son más o menos 15 grados, ahí van a ver, no sé si tienen la imagen. Ajá, tenemos una imagen, ahorita nuestro señor productor nos lo va a poner donde viene como las partes del refrigerador. Exacto. Y las temperaturas. Exacto. Y en la parte de en medio, que es el nivel 2, aquí podemos poner comida, pero que no sea comida jugosa. ¿Por qué? Porque puede empezar a tirar fermentados, entonces por eso siempre es bien importante que nosotros tengamos como comidas. Sí. Se alcanza a ver. Mira, ahí está la imagen, Fer, que tenemos de las temperaturas que deseas de los 7 grados. Cómo se tienen que acomodar y si alcanzan a ver, ahí menciono las temperaturas y la de abajo es todo lo que tenga que venir con carnes, con cosas que tengan mucho líquido para evitar que haya fermentación o que los líquidos caigan a los demás alimentos. Fantástico. A toda la gente que quiera este mapa que amablemente nos comparte Fernanda Vergara, lo vamos a publicar si ella no nos lo autoriza. Claro que sí, es de ustedes. En la página de Facebook de Canal 13 Michoacán. Fer, tengo varias dudas, porque también como buenos mexicanos compramos la lata inserta de qué va a ser, verduras, lo que sea, el atún, pero a lo mejor no me lo acabé y dejo la lata con el alimento en el refrigerador. ¿Qué va a ocasionar? ¿Es bueno o es malo? ¿Qué ocurre? Es malo. No podemos, una vez que abrimos nuestra lata, ya se perdió la protección que tiene la lata como tal, entonces ya empieza a modificar las características del alimento, ocasionando que se lame o que genere mayores bacterias. ¿Dentro del refrigerador y con el alimento? Dentro del refrigerador y con el alimento. Entonces siempre es bien importante de que en cuanto abras una lata nunca las metas al refrigerador. Ajá. Ninguna, porque estas son más que nada para conservar en temperaturas ambiente. Entonces abres la lata, no te la terminaste, siempre ten un topper y mételo. Ahora, duda, rápidamente, los cubiertos, también hay quien mete cubiertos aquí en el refrigerador. No. ¿Tampoco? Tampoco, porque modificas las bacterias. ¿En qué? ¿Todo en topper y en bolsas de plástico tal vez? Todo en topper y bolsas y, ajá, exacto, lo que es pescados, frutas y verduras, tienen que ser con plástico para evitar quemarlos. Y lo que es carnes y huevos y panes pueden ser con... Este tipo de material como... Aluminio. Exactamente. Papel aluminio. Papel aluminio o todo lo que puede ser muchas veces. ¿Hay otra opción que es como este papel como tipo cera? Sí, pero ese no conserva. ¿Tampoco? Ah, no. Ese no conserva. Mira, yo pensé que sí. Ya ves que es como más resistente, más grueso. Ese es más que nada para las partes muy calientes. Ok. No para... ¿Solamente con aluminio? Solo aluminio o plástico. De acuerdo. Bueno, pues se nos va el tiempo en televisión, pero de volada. Fer, tengo muchas dudas, muchos comentarios, pero habrá que ir contigo, que tú eres la especialista. Gracias. ¿Cómo te contactamos? Bueno, me encuentran en mis redes sociales como Live No Nutrición y mi teléfono es 4431-411833, que estoy aquí en la ciudad de Morelia. Gracias, Fer, nos sacaste de muchas dudas y también hay que en este confinamiento aplicarlo, nuevos hábitos alimenticios también desde el refrigerador. Cada 15 días hay que lavarlo. Exactamente. Gracias, Fer. Bonito día. Muy bonito.